Yo sé que han pasado siete años desde que se murió mi esposo y que podría intentar enamorarme de alguien muy especial y rehacer mi vida. No quiero que te guste esa señora, no quiero. Quiero que regreses con mi mamá. Pero hijo campeón, de eso ya lo hablamos. No quiero que te guste esa señora, no quiero. Pepe es solo un amigo que acabo de conocer, no hay nada entre nosotros. Qué bueno, porque yo no quiero que te cases con mi papá de teo, yo quiero que te cases con mi padrino. Supongo que viste el video de Pepe con la hija de Lugo. No fue necesario porque lo vi en vivo y en directo. Fue mi culpa, suegro. ¿Con qué tu culpa? No entiendo. Me llevé a Pepe y a esta vieja a un grupo que tenía programado para hacer rapel en la cascada y... ocasionó un accidente. ¿Qué estás diciendo, Malena? Le puse a esta vieja un arnés que tenía un gancho flojo, el arnés se zafó de la cuerda y se cayó en el agua, no le pasó nada. Pero Pepe, muy acomedido, se acercó a darle respiración de boca a boca y la muy descarada se hizo la desmayada y después se lo besuqueó. A ver, Malena, a ver, por favor, ¿qué me estás diciendo? ¿Que intentaste matar a esa mujer? ¿Tú estás loca? ¿Cómo, Chris Alex? Por supuesto que no. Yo solamente le quería dar un susto. Quería darle una lección por meterse con un hombre casado. Yo sabía que no le iba a pasar nada. Le iba a caer en el río y ya. Pero todavía la muy descarada vino a amenazarme para decirme que me iba a demandar. Y lo va a hacer. Lo va a hacer, eso te lo firmó. Esa familia es pudiente, es muy poderosa. Ya madura por Dios, Malena. Tienes que saber cuáles son las consecuencias de tus actos. Esto puede afectar a tus hijos. Sí, 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 ya voy a ver cómo lo voy a resolver. Esto se nos está saliendo de las manos. Esa familia llegó para quedarse. Y si no hacemos algo pronto, los únicos afectados vamos a ser nosotros. Lugo. Es el dueño del terreno donde está mi casa. Tu agencia, mi restaurante. Lorenzo y Paula tienen todas las que ganar. Mi agencia. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer para que se larguen de aquí? No lo sé. No lo sé. Mi amor, ¿qué haces aquí tan solita? Nada. Tú me dijiste que preferías quedarte con tu abuelo en lugar de acompañarnos. Es que me acordé de mi papito. A veces me pasa y me pongo triste. Mi amor, tú sabes que él nos mira desde el cielo. Sí, pero yo no quiero un papá que esté en el cielo. Yo quiero un papá que está aquí todo el tiempo, como mi padrino. Pero ya hablamos de eso, mi amor. Puedes llamarlo porfis. ¿A Rolando? Cuando estoy triste, él me abraza y platica conmigo. Quiero verlo, mami. Llámalo. Por supuesto, si me lo pide mi niña hermosa, obvio. En un momento salgo para allá. Lamento mucho echar a perder este momento, pero Paula me invitó a cenar. Pues vete. ¿Qué crees, que me lastima que vayas con ella? Al contrario, ponte muy guapo. Llega con esa sonrisa encantadora que tienes y conquista. Eso sí, procura ser muy cariñoso con Susy. Encantador con los escuincles de esos que te vean como un ídolo. Y que Paula se dé cuenta que se convenza de que eres el padre ideal para sus hijos. Porque a través de esos mocosos puedes tocar el corazón de mi mejor amiga. No me digas lo que tengo que hacer, ¿quieres? Me voy a bañar. Espera, Rolo, darling. Paula está desahuciada. Le queda muy poco tiempo de vida. No puedes seguir perdiendo el tiempo. Quiero que esta misma noche le propongas matrimonio. ¿Te digo algo, Paula? Veo que Rolando disfruta mucho pasar el tiempo contigo. No, no, no empieces. No, no, no. Ya tengo a Susy insistiendo en eso ya, con una basta. ¿Sabes qué me dijo? Que le gustaría que me casara con él. No. Bueno, ¿y a ti qué le parece la idea? No. No, no. ¿De verdad? ¿Le vas a hacer segunda a tu nieta? No, no, pero lo que dijiste hace un momento es completamente cierto. Yo no estuve a tu lado cuando Germán murió. Pero ¿sabes quién sí estuvo a tu lado todo el tiempo? Rolando. Rolando no se ha separado ni de ti ni de tus hijos en todos estos años. Pero te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Él me contó que hizo un compromiso con Germán. Y eso me da mucha tranquilidad. Sí me complicó que se enterara que estoy enferma, pero ahora creo que es bueno que lo sepa porque va a estar con mis hijos cuando ya no esté. Perdón, perdón, princesa, pero Rolando es un hombre soltero. Pero somos amigos. Hija, por favor. Llegamos a cierta edad donde uno ya no forma una pareja por amor o por mariposas en el estómago. Mira, lo hace por compañía, por una profunda amistad. No, 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 no. Para mí el amor se terminó cuando se murió mi marido. Y en siete años no has sentido nada por nadie más. Yo sé que han pasado siete años desde que se murió mi esposo y que podría intentar enamorarme de alguien muy especial y rehacer mi vida. Pero mi vida se está acabando. Yo que voy a tener tiempo para el amor. Pero Rolando es un buen hombre. Además, se nota que tus hijos lo quieren mucho. Mira, es un hombre muy inteligente. Se desvive por ti, siempre te ha apoyado. ¿Quién te dice que un día, pues, no vaya y conoce a alguien que lo enamore y termina formando su propia familia con esa persona? Perfecto. Yo creo que lo tienes tan cerca que no ves lo que es realmente Rolando. Es muy parecido a ti. Mira, tienen los mismos gustos. Los intereses. El amor por tus hijos. Rolando puso en pausa su vida solo para ayudarlo a ustedes. Sí, como amigo. Simplemente como un amigo. Bueno, nadie te puede asegurar que se mantenga así para siempre. Pero es que eso no va a pasar. ¿Por? No, no, no. A ver, es que quiero que me entiendas esto. Rolando es así con nosotros por la promesa que le hizo a Germán. Nunca se va a alejar de nosotros, de mis hijos, porque él quiere cumplir su palabra. Sí, yo también lo creo. Ahora, pero las palabras y la buena voluntad se las lleva el viento. Tus hijos necesitan un padre. Y a lo mejor, pues tú también necesitas un compañero. Lo único que me queda claro es que mientras ese canal de comida se sigue instalando en nuestros terrenos, esa familia nunca se ve de aquí. Quiero hablar contigo de algo que no es delicado, pero sí es muy serio. Es serio, en el buen sentido. Es que es importante. Está bien, está bien, pero ¿hice algo yo? No, 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 pero sí puedes hacerlo, si me dices que sí. No te entiendo en nada. Es que he estado pensando como nunca en mis hijos, en su futuro y en su felicidad. Y nunca había pensado tanto en eso como desde que supe que tenía esta enfermedad. Y lo que más me preocupa es qué va a pasar con ellos cuando ya no esté... Bueno, eso ya me lo dijiste. Es que mira, hoy llegué y Susy estaba triste. Y cuando le pregunté qué le pasaba, me dijo, quiero hablarlo con mi padre. Mi niña hermosa. Y yo sé que has sido un hombre maravilloso con mis hijos. Bueno, la prueba es que Susy te adora. Y yo sé, porque me lo dijiste, que tu intención es seguir cerca de mis hijos cuando yo muera. No, 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 por favor, no digas eso. Es que sí es importante, porque es la razón para hacerte la pregunta que tengo para ti. Rolando, tú te casarías conmigo.